¡Gracias! ¡Gracias! Tú ya no vendrás El recuerdo eterno de tu amor Va del pensamiento al corazón Y es aquí, soledad Aunque quiera evitar este dolor Él estima a pensar que sin tu amor Habrá de continuar He soñado mil noches junto a ti Como ayer que me hiciste tan feliz Ahora, ¿dónde estarás? Y arriba un ETP Guerrero El recuerdo eterno de tu amor Va del pensamiento al corazón Está en ti continuar Aunque quiera evitar este dolor Él estima a pensar que sin tu amor Habrá de continuar Habrá de continuar He soñado mil noches junto a ti Como ayer que me hiciste tan feliz Ahora, ¿dónde estarás? 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 ¡Gracias!